El crimen no da tregua en medio de esta pandemia. Para los delitos no hay cuarentena. La población de La Paz y El Alto debe luchar para no enfermarse y también para no ser asaltada. La policía cuenta con un mapa de las zonas rojas. Allí, donde no importa el horario ni la luz del día, los robos se cometen igual. A mi hijita le han atracado. Aquí arriba le han sacado el celular. Llegamos hasta la ciudad de El Alto, una ciudad con más de una decena de ferias de gremiales que siempre tiene clientela, con o sin pandemia. Esta calle es una de las más transitadas en la urbe alteña. Corresponde al Distrito 1, quien según informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, es una de las zonas más peligrosas de la ciudad de El Alto. Es la calle 1, 2 y 3, donde está el barrio Chino y es el Distrito 1 específicamente el que estamos realizando como un trabajo de prevención. Los lanceros, descuidistas y los carteristas son los que trabajan en estos lugares. Según la policía, las zonas más peligrosas son la 12 de octubre, Villa Dolores y Villa Bolivará. Todas se encuentran en el Distrito 1 del Alto, uno de los más poblados de esa ciudad. Según los vecinos, los robos en estos lugares son frecuentes y cada vez más planificados. La policía también identificó que muchos hostales y alojamientos sirven de refugio para los delincuentes que consumen alcohol en esos ambientes y planifican los golpes. Se ha logrado encontrar personas nacionales y extranjeras sin documentación, cero registro de las personas en este lugar, bebidas alcohólicas al interior, presencia de menores, incluso sustancias controladas. Esto pasaba en noviembre del año pasado en la crisis social postelectoral. Las oficinas de la Félix C de la Ceja fueron quemadas y saqueadas por vándalos. Luego de varios meses, la policía reconstruyó el espacio. Del Alto nos vamos a la Ciudad de La Paz, donde la policía identificó a las zonas de Miraflores, Buenos Aires y Tembladrani como las más peligrosas. Nos encontramos en la Garita de Lima, en la Ciudad de La Paz, uno de los centros comerciales de referencia de la sede de gobierno. En este lugar llegan cientos de personas para realizar sus compras. Hemos hablado con comerciantes y también con vecinos, quienes denuncian que los delincuentes aprovechan la aglomeración de gente, la multitud. Le distrae y se lo llevan. Las veces que nos han robado a nuestros compañeros. Cada uno se cuida como puede. Nada más, porque más si mire seguridad no hay. La aglomeración es el escenario perfecto para los robos menores. Subimos por una de las calles aledañas a la Buenos Aires. Caminamos esquivando puestos de venta ambulante. Janet Sandoval vende ropa para mujer. Es una de las primeras que llega y una de las últimas que se va. Me robaron mi mochila con dinero, con toda la venta del día. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Creo que se señalan así y de esa manera actúan ellos. No se sabe a qué hora pueden estar los ladrones. Viendo té. Según la policía, en La Paz hay delincuentes que ingresan un aumento de lampas siendo menores de edad. Y que pasaron su adolescencia, juventud y adultez cometiendo robos que a veces terminan en muerte. De todo tipo de armas se utilizan. Tenemos que armar de, obviamente, armas de fuego. Que son, digamos, utilizan muy poco, pero más son armas blancas. Estamos hablando de cuchillos, también utilizan socas, desarmador. Con, incluso, agujas. Noches de Halloween de 2018. Zona de Miraflores, La Paz. Joseph Morales, de 18 años, era asesinado por un menor de edad, quien lo acuchilló. La familia de la víctima aún busca que el asesino sea enviado a la cárcel. Todo es la inseguridad en los juzgados que tenemos. Por supuesto que a los asesinos de mi hijo los encontraron con las armas, con el arma, con el cuchillo. Y pese a eso, no hicieron nada, dándole, es un hotel donde él está. Esta cámara de seguridad, una casa de la ciudad del Alto, registró el momento donde una mujer sin preguntar quién es, abrió la puerta y cuatro hombres ingresaron a su domicilio. Allí la golpearon brutalmente, dejando la herida con días de impedimento. Los ladrones estudian los horarios de sus víctimas. No se olviden que la seguridad es un tema de todos.